La Oración Querida familia en Cristo Jesús Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con Dios Meditando su palabra y hablando con Él a través de la oración Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube Donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él Hoy vamos a meditar la palabra de Dios Y vamos a comprender como la palabra de Dios siempre se va a cumplir Cuando nos invita a perdonar y nos negamos a perdonar Y debemos recordar aquella advertencia de nuestro Señor cuando dijo Si no perdonas los pecados en la tierra Tampoco se te perdonarán tus pecados en el cielo Y así el Señor siempre nos hablaba de la misericordia También nos dijo No permitáis que el sol se oculte sin ponerte en paz con tu hermano Y debemos comprender a pesar de nuestra soberbia y del dolor que nos puedan causar Las ofensas y el daño de los hermanos Que aún así debemos perdonar siempre que nos vengan a pedir perdón Y no guardar rencor Porque eso es un cáncer que va destruyendo el alma Y nos arranca la alegría y la felicidad Vamos a poner hoy nuestros oídos Para que esa palabra de Dios penetre Y como aquella semilla que cayó en tierra fértil Crezca, sea fuerte y de muchos frutos Y no olvidemos que en la única oración que nuestro Jesús amado nos dejó Bien lo dice Perdona nuestros pecados Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Es decir, en la medida que perdonemos El Señor nos podrá perdonar Cuando estemos en su presencia Para enfrentar el gran juicio de Dios Donde el Señor determinará Si somos dignos de entrar al cielo O debemos ir al purgatorio Vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo Capítulo 18 Versículos del 23 al 35 Escuchemos Por esto Sucede con el reino de los cielos Como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios Estaba comenzando a hacerlas Cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones Como aquel funcionario no tenía con qué pagar El rey ordenó que lo vendieran como esclavo Junto con su esposa Sus hijos Y todo lo que tenía Para que quedara pagada la deuda El funcionario se arrodilló Delante del rey Y le rogó Tenga usted paciencia conmigo Y se lo pagaré todo Y el rey Tuvo compasión de él Así que le perdonó la deuda Y lo puso en libertad Pero al salir Aquel funcionario Se encontró con un compañero suyo Que le debía una pequeña cantidad Lo agarró del cuello Y comenzó a estrangularlo Diciéndole Págame lo que me debes El compañero Arrodillándose delante de él Le rogó Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo Pero el otro No quiso Sino que lo hizo meter en la cárcel Hasta que le pagara la deuda Esto dolió mucho A los otros funcionarios Que fueron a contarle al rey Todo lo sucedido Entonces El rey lo mandó a llamar Y le dijo Malvado Yo te he perdonado Toda aquella deuda Porque me lo rogaste Pues tú también Debiste tener compasión De tu compañero Del mismo modo Que yo tuve compasión de ti Y tanto se enojó el rey Que ordenó castigarlo Hasta que pagara Todo lo que debía Jesús añadió Así hará también con ustedes Mi Padre Celestial Si cada uno de ustedes No perdona De corazón A su hermano Esta es palabra del Señor Que me dice a mí el Señor Es la pregunta Que cada uno de nosotros Debemos hacernos en este momento Y no podemos Dejar de Comenzar Antes de meditar Esta palabra Del Evangelio De San Mateo Que es palabra Del Señor Jesús Que nosotros Estamos condenados A morir Como ser humano Y nuestra vida Un día Va a terminar No sabemos El día Ni la hora Solo Dios Pero quienes de verdad Creemos en un ser supremo Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Reconocemos a Jesús Como el Hijo de Dios Y nuestro Padre El Todopoderoso El que nos ha dado vida Es quien Permitirá Según su promesa El otorgarnos Una nueva vida Después de esta De carne Que perdimos Por desobediencia Pero para ganar Un lugar En aquel reino Nuevo Y prometido Por Jesús Debemos entrar Limpios Como nos manda La ley de Dios Que es el que Al fin y al cabo Nos permitirá Entrar O no A esa vida Nueva Y Él aquí Jesús De parte de nuestro Padre Porque Jesús Vino aquí A revelarnos Todo lo que Nuestro Padre Del Cielo Le ordenó Que nos revelara La gran verdad De salvación De la humanidad Y entre las cosas Que Él nos pide Es que perdonemos De corazón Al hermano Si algo Debemos nosotros Aspirar en la vida Es el poder Continuar vivos Aún después De la muerte Y esa es la gran Promesa Que vino Jesús A dejarnos Esa es la gran Esperanza De la humanidad Recuerden que A principios De la humanidad El ser humano No moría Habíamos sido Creados Para ser eternos Eso no podemos Olvidarlo En nuestra existencia Diaria Y debemos Explicarlo A las nuevas Generaciones Que cada día Están más apartadas De Dios Una vida nueva En espíritu Después de la muerte De la carne Tenemos prometida Donde seremos Como ángeles Y no habrá más llanto Ni más dolor Ni más enfermedad Ni más miedo Ni más angustia Pero está en ti Que podamos comprender Y conocer La ley de Dios Para que La apliquemos En nuestro diario Vivir Y recuerda Que puedes mentir A cualquier ser humano Pero no a Dios Porque Dios Ve lo más íntimo De nuestra mente Y de nuestro corazón Que no nos sintamos Astutos Y listos Engañando a los hombres Porque no estamos Engañando a Dios Esa es la gran razón De agradar a Dios Esa es la gran razón De conocerlo Y seguirlo Una vida nueva Llena de paz eterna Una vida llena De armonía Y de amor Y de plena felicidad Allá donde vive Dios Ese ser que nosotros Y muchos Decimos creer Que no se quede En palabras Porque un día Veremos a Jesús Cara a cara Y roguemos En la misericordia divina Que seamos invitados A sentarnos En el gran banquete Que nos espera El comienzo De una vida nueva Justo después De la muerte Vamos a escuchar Querida familia Con atención Y con amor Porque debo decir Con mucho respeto Que me causa dolor En mi corazón Cuando veo Que algunos videos Mundanos Ofensivos Sin importancia Y sin valor Para el crecimiento Del ser humano A todos les gusta Todo el mundo Invierte tiempo Horas Millones De pistas Pero las cosas de Dios Que son las que nos importan No nos importan Realmente Porque pensamos Que la muerte Es lo último Y tengo que vivir Mi vida Porque Nadie ha regresado De allá Y se nos olvida Que Jesús Lo enterramos Y al tercer día Volvió a levantarse Ya que el pueblo Lo vio Y si hoy No lo podemos creer Busca a Dios Porque la fe Es un don La fe Es un don Que Dios regala Cuando lo pedimos Con fe Y sin cansancio Ahora sí Vamos a ver Que quiso decir Jesús Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que ponga palabras En nuestros labios Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que nos ilumine Recuerden Que nuestro amado Jesús En sus momentos De agonía Lleno de la presencia Del Espíritu Santo Jesús bendice Al Padre Llamándolos Señor del cielo Y de la tierra Y reconociendo Todas las verdades De nuestro Padre Que Él Las oculta A los sabios E inteligentes Pero que las revela A los más humildes Y pequeños De la tierra Vamos A pedirle Al Espíritu Santo Que nos dé el deseo De conocer a Dios Y de comprender Su ley Y su verdad Juntos Como pueblo de Dios Vamos Repitan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Creador Y renueva La faz de la tierra Oh Dios Que has iluminado Los corazones De tus hijos Con la luz Del Espíritu Santo Haznos dóciles A sus inspiraciones Para gustar siempre El bien Y gozar De su consuelo Por Cristo Nuestro Señor Amén Y ahora Con tus palabras Deseoso De conocer a Cristo Y creer en esta verdad Que no es una historia De película Es de la vida real Y tiene que ver Con nuestra raza humana Con la continuidad De nuestra vida Alza tus manos Al cielo Con fe Y si tienes salud Dobla rodilla Y llámalo Desde tu corazón Dile Ven Espíritu Santo Ven aquí Donde me encuentro Y lléname Con tu presencia Inunda mi alma De ese fuego ardiente Del amor de Cristo Y pon en mí La sabiduría necesaria Para comprender El mensaje De nuestro Señor Jesús Amén El evangelio Que leímos Querida familia Comienza diciendo Por esto Sucede Con el reino De los cielos Como un rey Que quiso hacer cuentas Con sus funcionarios Lo que vamos a escuchar Y vamos a meditar Nos está advirtiendo Jesús En una parábola Que es lo mismo Que va a suceder En el cielo Con nosotros Prestemos atención Porque recuerda No es De que seas O no religioso Se trata de que Puedas creer En esa vida nueva Y ocupar un lugar En aquel reino Después de la muerte Dice Jesús Estaba comenzando A hacer las cuentas Cuando le presentaron A uno Que le debía Muchos millones Escuchen Como lo explica Le presentan A uno Que debía Muchos millones Y esto sucede Cuando el rey Comienza a aclarar cuentas Con sus funcionarios Como aquel funcionario No tenía Con que pagar Esos muchos millones Que le debía Al rey El rey Ordenó Que lo vendieran Como esclavo Junto con su esposa Y sus hijos Ahora Ahora Imaginen Ustedes Por no pagar La cuenta Perder la familia Ser esclavos Y vendidos Al que pagaba Lo que pedía O el valor Que le daban Y no quería decir Que se iban a ir Con el mismo dueño Esto lo hacía El rey Para que esa deuda Quedara saldada Así como nosotros Tendremos una deuda Con Dios Para entrar al cielo Pero que hizo Aquel funcionario Dice la palabra El funcionario Se arrodilló Delante del rey Y le rogó Tenga usted Paciencia Conmigo Y se lo pagaré Todo Se arrodilló Delante del rey Un hombre De carne y hueso Porque en la parábola Están hablando Con ejemplos De la tierra Se arrodilló Y le rogó Al rey Que él le pagaría Todo Si le permitía Y le daba La oportunidad Tenga paciencia Conmigo Miren como sabemos Pedir para nosotros Tenga paciencia Conmigo Bien decía Santa Teresa Que la paciencia Todo lo alcanza Quien Quien a Dios Tiene Nada le falta Y el rey Tuvo compasión De él Así que le perdonó La deuda Y lo puso En libertad Dense cuenta Le perdonó La deuda Y él estaba Ofreciendo Que se la pagaría En su totalidad Muchos millones Nos especifica La palabra Y el rey No se los cobró Lo vio rogando Probablemente Llorando Clamando piedad Y misericordia Y aquel rey Lo perdonó Pero ahora Escuchen Lo que pasa Que es donde entonces El diablo Hace destrozos Con el ser humano Aquel funcionario Que le habían perdonado Esa deuda Al salir Se encontró Con un compañero Que le debía Una pequeña Cantidad Pero que hizo Este Que le acababan De perdonar Muchos millones De deuda Con el rey No era con ningún compañero Lo agarró del cuello Y comenzó A estrangularlo Diciéndole Págame lo que me debes Aquel compañero Aterrado Arrodillándose Delante de él Le rogó Ten paciencia Conmigo Y te lo pagaré todo Y Jesús Nos conoce Pone las mismas Palabras Que aquel Primer funcionario Que debía millones Al rey Pidió Clemencia Con el rey Ten paciencia Conmigo Y te lo pagaré Todo Pero ese funcionario No quiso No aceptó La oferta De aquel Que le debía Una pequeña Cantidad Sino que lo hizo Meter en la cárcel Hasta que le pagara La deuda Y se olvidó Que en sus momentos De agonía Porque iba a perder Su familia El rey Tuvo compasión Pero este no Y miremos Nuestro mundo Como somos nosotros Cuando tenemos necesidad También nos arrodillamos Y rogamos Pero que crueldad La nuestra Cuando no tenemos Compasión Con el hermano Como lo pide Jesús En el nuevo Mandamiento Jesús lo estableció Les mando Un nuevo Mandamiento Que se amen Los unos A los otros Como yo Como mi Padre Les ha amado Y que sean Misericordiosos Entre unos Y otros Como mi Padre Es misericordioso Con ustedes Y que no Olvidemos Lo que significa Ser misericordioso Misericordioso Significa Dar Aquel Que no Lo merece Vea usted Quien es en la Tierra Miremos Nuestras familias Miremos Nuestras familias No vayamos A criticar Al vecino Para no señalar Mire su corazón Si usted Realmente Ha sido Toda su vida Justo Si usted Realmente Ha sido Misericordioso Y compasivo Hasta con sus hijos Con su mujer Con su marido Con sus hermanos Con sus familiares Con su vecino No tenemos Que señalar Ni ver al otro Vamos a ver Nuestras propias miserias Lo metió En la cárcel Hasta que pagara Toda la deuda Pero como Dios Todo lo ve Acuérdense Todo Lo ve Y si usted No puede creerlo Pídale fe A Dios Y continúa Esto dolió Mucho A los otros Funcionarios Que fueron A contarle Al rey Todo lo sucedido Entonces El rey Lo mandó A llamar Y le dijo Malvado Yo te perdoné Toda aquella deuda Porque me Lo rogaste Pues tú También Debiste tener Compasión De tu compañero Del mismo Modo Que yo tuve Compasión De ti Acuérdense Que son palabras De Jesucristo El que vino De aquel mundo Por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios Verdadero Vino de aquel mundo A hacerse hombre Para poder hablar Con nosotros Sin que nos asustáramos O fuésemos a pensar Que era un espíritu Lo que sea Mire como nos aterramos Nosotros Con cualquier evento Fuera de lo común Nuestro padre Nos conoce Claro Tienes que creer Que fue por obra y gracia Del Espíritu Santo Como le costó Creer a José A San José Tuvo que Dios A través de sueños Con sus ángeles Hablarle Pero nosotros Aunque decimos Yo creo en Dios Somos hipócritas Somos hipócritas Porque nos encanta Insultar Despreciar Y ofender Y hay unos Que son como Las culebras Con caritas sonrientes Como dijo Jesús No son mis palabras Como lo definió Jesús Tengan cuidado Porque entre ustedes Habrán Lobos Vestidos De oveja Y los hay En las casas De las familias Y lo hay Y lo hay en la comunidad Y lo hay En los gobiernos Señoras y señores Que con mucha elegancia Porque así es el pueblo Idolatra Y cae de rodillas Y cae de rodillas Ante aquellos Que ocupan posiciones O son ricos Pero no delante De Dios De esos lobos Vestidos de ovejas Tenemos que cuidarnos Porque saben destruir Pero cuando se lo dices El mal que están haciendo Te odian Y quieren vengarse Y acechan en tu contra Y te quieren destruir O no te hablan más No olvides que Jesucristo murió Por decir la verdad Una cosa es Involucrarse En las cosas Personales de otros Otra cosa es Actuar Y denunciar Cuando hay daño De uno Hacia otro Eso no es Meterse en la vida Privada de una persona Tenemos que aprender A diferenciar Cuando quedarnos callados No juzgues Claro que no juzgas Tú estás saliendo En defensa De un afligido Ahora En su vida privada Él tendrá que rendir Cuenta a Dios Por sus malos pensamientos Por sus malos deseos Por su poca voluntad De ayudar Y de ser bueno O buena Pero si usted ve Que en inocente Lo están abusando Lo están Martirizando Lo están destruyendo Como ser humano Y si usted Se queda callado Será cómplice Del diablo Es distinto Es muy distinto Involucrarse En la vida privada Que levantar la voz Por el afligido O el que está sufriendo ¿Y qué le dijo el rey? Pues tú También debiste Tener compasión De tu compañero Del mismo modo Que yo tuve Compasión de ti Y tanto Se enojó El rey Que ordenó Castigarlo Hasta que pagara Todo lo que debía Y como almas Después de la muerte Lo pagaremos En el purgatorio Y quizás Hoy no lo crees Y muchos se ríen Y muchos nos dicen Idiotas Porque lo han escrito En el canal Yo pido Por esas almas Terriblemente Dominadas Por el diablo Pero Acuérdense Que aquel Que duda Y que desprecia Es porque En su corazón No ha sido feliz Y no ha podido Conocer a Dios Jesús Añadió Así hará También con ustedes Mi Padre Celestial Si cada uno De ustedes No perdona De corazón A su hermano Y que esa palabra Que muy finamente Usa el Señor Nuestro Rey A quien no perdona De corazón A su hermano Y perdonar No quiere decir Que usted se va a olvidar Porque usted no va a sufrir De amnesia Para poder ganar el cielo Significa que usted Aún recordando La herida Que causó Ese hermano O esa hermana Usted pueda Sentir compasión De esa alma Usted pueda sentir Misericordia De esa alma Arrastrada Por el diablo Y pídale a Dios Que también pueda ser liberada Perdonar de corazón Significa que usted No guarda rencor Cuesta Cuesta mucho Es verdad Pero pídalo a Dios Y si aquella persona No le perdona Y sigue con el cinismo Y la maldad Encomiéndelo a Dios Que Dios lo reprenderá No tenga duda En algún instante De su vida Lo pagará Y no solamente Estamos hablando De un perdón Sino de toda palabra Perversa O acción O pensamiento Que salga de nuestra mente Que salga de nuestro corazón Y les quiero compartir No para criticar Sino para que veamos Nuestra propia miseria Porque el diablo No quiere que tú la veas Porque el diablo No quiere que tú ganes el cielo Porque el cielo Es el mejor regalo Que ni los Todos los miles De millones De la humanidad Pueden comprarlo Resulta Una mujer Que la criaron Haciéndose sentir La reina La bella La gran señora Y así se lo creyó Desde niña Por circunstancias De la vida Nunca Pudo amar A su madre La que la parió La que la educó La que la hizo La mujer Que es Más no Sus perversos Pensamientos Y aunque los médicos Le pongan nombres A las enfermedades Porque ahora Hay muchos nombres Este es bipolar Este es esto Este es aquello No Jesucristo no usaba Esos nombres Jesucristo usaba Está invadida De demonios Tiene una legión De demonios Oremos para que El Señor La libere Mi Padre Te va a liberar ¿Saben por qué? Porque el diablo Conoce a Cristo Él estuvo allá En la presencia De Dios Era un ángel De Dios El diablo Conoce a Dios Le teme Y lo obedece Pues esa mujer Nunca pudo amar A la madre Se sentía La gran señora Y usaba Como Cómplice Perfecto A su padre Que le hacía Sentir la reina Pasan los años Y entre otras Catástrofes Emocionales Que sufre Sufre Actualmente En una ocasión Yo le escucho Hablar Llorando Que su hijo Pequeño Le ha dicho En su cara Que no la quiere Que la aborrece Y habían Habían pasado Ya más De 30 años Desde que había tenido Aquel muchacho Y a su mamá La odiaba Desde niña Solo Dios Sabrá Porque hay Cuantos demonios O que legión De demonios Anden En el cuerpo De esa mujer Y esa mujer Lloraba Porque su hijo Le dijo Que no la amaba Que esto nos sirva Para comprender Que también Pagamos culpas Aquí en la tierra Pagamos Por nuestra miseria Por nuestra Deshonestidad Pagamos Por los impuros Pensamientos Y las malas acciones Por los Inmorales Deseos Nada Nada Quedará Impune Ante la justicia Divina Que no lo olvidemos Y si hoy no lo crees Una vez más Te pido Familia querida Pídelo a Dios Porque entiendan Algo No se trata De que tú Y yo Estemos mirando El pecado del otro Se trata De que nos sirva Como ejemplo Como testimonio Para rectificar Nuestra miseria Un día En el purgatorio No se compara Con una vida entera Llena de dolor Miseria Y sufrimiento Y si tú Dices creer en Dios Entonces Muéstraselo a Dios Si tú dices Creer en Dios Y Dios Nos ha dejado La oración Claramente Mateo 18 19 y 20 Jesús se hace presente Y nuestro Padre Y nuestro Padre Nos escucha Porque nadie Quiere orar Todos quieren ver Dramas De intriga De maldad De sangre De tiroteo De muerte De dominio De poder De lujo De prostitución De irreverencia A Dios Esas son las películas Que todo el mundo Quiere ver Los mensajes Que todo el mundo Quiere escuchar Letras de canciones Inmorales Que incitan Que incitan A la perdición De la pureza De las niñas Y de los niños Pero para Dios No hay tiempo Recuérdate Jesucristo dijo Que aquel Que se avergüence De mí Aquí en la tierra Yo me avergonzaré De él Delante de mi Padre Allá en el cielo Y un buen maestro Es aquel Que se preocupa Verdaderamente Porque los niños Aprendan No solamente Impartir la clase Sino que los niños Aprendan Y está en ti hoy Que tus hijos Puedan Mañana Creer en Dios Verdaderamente Si usted Ama a su abuela Y ama A su mujer A su novia Usted quiere estar Con esa persona El mayor tiempo Posible Porque con Dios No tenemos Pereza De sentarnos A orar Cuando usted Está orando No está solo No está sola Jesús está a su lado Porque su palabra Se cumplirá siempre Y él lo ha prometido Donde dos o más Se reúnen En mi nombre Allí En medio de ellos Estoy yo Está en ti Pero recuerda algo El día que mueras Vas a ver a Cristo Vas a ver a Cristo Y ya en ese instante No tendrás más posibilidad De enmendar tu maldad Y tus errores Tu pecado Tu desobediencia Que daremos a la absoluta Misericordia de Dios Donde Él juzgará por el amor Cuánto amaste Cuánto amaste Cuánto perdonaste Cuánto ayudaste Al hambriento Cuánto ayudaste Al que andaba desnudo Al que no tenía Donde vivir Al forajero Al forastero Cuando fuiste A visitar al enfermo Y al que estaba En la cárcel Cuánto amaste De verdad En tu corazón Cuánto Diste una buena palabra De consuelo Al que sufría Y al que lloraba Cuánto te arrodillabas Con humildad Y amor A clamar al Padre A pedir por tu prójimo Miren cómo está el mundo Tristemente matándonos Tiroteos Abusos Represión Persecución Hambre Miseria Mentira Mienten Por ganar dinero Cada uno Seremos responsables De nuestras actuaciones Mientras estamos vivos Y mientras más maldad Peor será el castigo Que no lo olvidemos Aunque usted escuche Mil excusas En la tierra Bien dice la palabra Es eterna Y siempre se cumplirá Hoy Tu maldad No la ves Quizás tus cuentas Están repletas Quizás Tus despensas De comida Están llenas Quizás Tienes el gran amor De tu vida Pero tu corazón Vacío Y reseco Falto de amor Y te darás cuenta El día que partas De este mundo Cuando veas Aquel reino maravilloso Y tengas que ser Arrojado al fuego Junto con los demonios Del diablo Porque allí está El diablo Ese es el lugar De castigo De Dios Y no te olvides Que el diablo Que era Lucifer Un ángel de luz Fue arrojado Allí en castigo Por enfrentar A Jesús A Dios Junto con Un tercio De los ángeles Que se revelaron A nuestro Padre de los cielos Que el Señor Nos inspire Que el Señor Nos ilumine Si sientes tu corazón Manchado Alégrate Porque muchos No lo sienten Manchado La gran mayoría Se sienten limpios De pecados Porque yo no Porque yo soy pura Porque yo soy santo Porque yo no tengo maldad Como siempre lo he contado A ustedes Un hermano me dijo Que se sentía libre De pecados Que él no hacía el mal Y que ayudaba a todo el mundo Y yo solamente le pregunté Hermano Tú alguna vez Has traicionado a tu mujer Le has sido infiel Y él me dijo Bajó la cabeza Ah hermano Entonces si He sido pecador Cuando usted Desprecia a su hijo Está pecando Cuando usted No acepta a su hijo Como se lo mandó Dios Porque es Dios Quien estipula Cómo va a ser cada cual Porque puede ser una cruz Para que usted la lleve Y mostrar su confianza En Dios Todo al que tú Desprecias Todo al que tú Ignoras Todo aquel Que tú haces sufrir No se quedará impune jamás No importa Cuántos años pasen Llegarás al cielo Y si Dios te ama Y te quiere dar La oportunidad Quizás tengas Que sufrir en la tierra Para purgar tus penas Producto de tu maldad Y alégrate Porque será peor En el purgatorio Pero no queremos sufrir Pero si queremos Vivir alegremente A nuestra manera Disfrutando el sexo La inmoralidad La abundancia El placer El dinero Los gustos Los caprichos Que Dios nos pueda perdonar Que Dios nos pueda perdonar Porque la humanidad Va por el rumbo De Sodoma y Gomorra Y la gran mayoría No lo ha visto aún Querida familia Compartan estas enseñanzas Que son de Jesús Y llévenla al mundo Pero sobre todo Abre tu corazón Para que también Nuestro Padre Haga maravillas en ti Que el Señor Que todo lo puede Haga grandes cosas En nosotros Y hoy Da gracias a Dios Por esta palabra Y pidamos su bendición Que alcance nuestra vida Y nuestras familias Y nuestros sueños Y anhelos Sobre todo Que obre grandemente En nuestra conversión Que aquí nosotros Señor arrepentidos Con deseos De poder agradarte Recibimos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora Vamos a disponernos Vamos a orar A nuestro Padre Y vamos a pedir Perdón Vamos a Antes de ir a dormir A clamar Su misericordia Para que nos ayude En nuestros momentos difíciles Nos de la fortaleza En medio de la prueba Y también sepamos Dar gracias Por todo Cuanto hace En nosotros Dispónganse A que vivamos Este hermoso Encuentro con Dios Que no de paz Y de confianza En que Cristo Si nos escucha Y que Jesús Estará allí A tu lado Amén Aleluya Gloria a ti Amadísimo Señor Dios Un día más Termina Y en esta noche Me presento Ante ti Para que en tu presencia Señor Me llenes De tu gracia Y de tu amor Me siento feliz Cuando A tu lado Señor Siento tu presencia Tú mejor que nadie Conoces mi vida Tú mejor que nadie Conoces mis problemas Y creo que En tu omnipotente poder Me puedes ayudar A encontrar soluciones Gracias Gracias quiero darte Infinitas gracias Por concederme Un día más De vida Un día más Para compartir Contigo Señor Con mis seres amados Con mis responsabilidades Con mis planes Gracias por permitirme Ver Por poder oír Por caminar Por sentir Por poder respirar Por tener las manos Que me permiten Actuar en mi diario Vivir Gracias porque en tu presencia Señor Puedo comprender Los misterios De la vida Que por mí mismo No puedo Gracias Gracias quiero darte Porque tú En los momentos difíciles Me sostienes Gracias Señor Porque en ti Encuentro fuerza Valor Y tenacidad Cada día Para sobrellevar Mi vida Para enfrentar Los momentos difíciles Que me tocan Te pido Mi Señor Aleja de mi mente Todas las preocupaciones Y problemas Que me agobian Que no me dejan dormir Que quizás He luchado Por resolver Y no he podido En esta noche Quiero ponerlas En tus manos Ayúdame a descansar Durante esta noche Y cada noche Ayúdame a recuperar Mis fuerzas Mientras duermo Cuídame Y envía a tu ángel Bueno A que me cuide Mientras duermo Y cuide a los míos Disipa la angustia Que agita mi corazón Innecesariamente Aquellos pensamientos Que me agobian Y te pido Que tu bendición Descienda sobre mí Que tu bendición Apacigüe Mis miedos Permíteme Padre de la gloria Que tu luz divina Que tu luz divina Ilumine Mis horas de sueño Permíteme reparar Mis fuerzas Mientras duermo Para que en cada nuevo amanecer Me despierte Me despierte Me despierte Me despierte lleno De fuerzas Y de deseos De seguir luchando Porque tu vas conmigo Lléname de vida Para enaltecer Tu santo Y poderoso Nombre De Dios Y Señor Nuestro Te ruego Mi amado Dios Mi Señor Protégeme Y defiéndeme Esta noche Y cada noche De todo mal Y de todo peligro Que pueda Acechar mi vida Mi alma Mi familia Mi hogar Permite que tu presencia En mí Me llene de esa confianza absoluta De que si tú conmigo Quien contra mí Que sea tu presencia Protegiendo mi vida Y la de mi familia Y permítenos Soñar Con los bellos días Que están por llegar Con esta certeza De recibir Lo que esperamos Con esta certeza De saber Que está sobrando En nuestro favor Para nuestros planes Para nuestros sueños Y deseos Que también son Para tu gloria Te suplico Señor Que tu paz Y tu tranquilidad Nos envuelva Nos envuelva esta noche Que bajo tu amparo Mi hogar Este a salvo Y que tus cuidados Nos acompañe en cada instante De la vida En este día Que termina Y en esta noche En que nos reunimos Permite que tu bendición Permanezca siempre Porque con tu mano Porque con tu mano De la mía De amor De amor y bienestar En mi hogar Para preservar La armonía El amor La paz La alegría Y el gozo De permanecer unido A ti Amado Dios Gracias también Porque escuchas Mi oración Gracias porque Has dejado este regalo Para poder hablar contigo Gracias Señor Porque en los momentos De mis caídas Tú has tendido Tu mano poderosa Para levantarme Yo confío Que de tu mano Cada nuevo día Será lleno de paz Seré más feliz Y más bendecido Que el día anterior Gracias por darme Una hermosa familia Gracias por darme Buenos amigos Gracias por mi pan De cada día Gracias por la fe Que me das Para acercarme a ti Y por la oportunidad Que me brindaste Para conocerte Un poco mejor Gracias por los hijos Gracias por los abuelos Gracias por cada persona Que has colocado En mi vida Que me ha hecho crecer Que me ha hablado de ti Que he dado testimonio De tu poder De tu grandeza Amado Dios Gracias por los padres Que me diste No quiero Descansar aún Sin poder llenarme Con tu presencia Que escuches mi voz Padre que sé Por promesa de Jesucristo Que cuando nos disponemos En oración Aquí en la tierra Tú nos escuchas Y que Jesús Se acerca a nuestro lado Para guiar Y cuidar Nuestros pasos Estos encuentros De amor contigo Yo te quiero pedir perdón Por todas las veces Que te he ofendido Que he ofendido A mis hermanos A mi familia A mis amigos No permitas No permitas Que me aparte de ti Señor No permitas Que Que el malvado Diablo Y sus demonios Nos sigan acechando Y intentar Arrebatarnos la paz Yo quiero Señor Darte gracias Por permanecer A mi lado Siempre Que aunque no te veo Y a veces dudo Tú me haces sentir Que estás allí Sobre todo En aquellos momentos En que me siento Derrotado Por las tempestades En las que muchas veces Creo que no voy A superar Hoy Te pido Señor Que en esos momentos En los que mi fe Sea débil En esos momentos En que siento Que las pruebas Me van a hacer caer Y en mis caídas Y en mis tormentos Y en mis angustias Y en mis temores Mírame con compasión No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Padre En el nombre de Jesús Te entrego Todo lo que estoy viviendo Y todo aquello Que ha puesto freno A mis deseos De salir adelante Quiero poner en tus manos Todos estos pensamientos Que me tienen Y me mantienen En el piso Sin esperanza Sin alegría Dame fuerzas Para superar las pruebas No me quieren Que desean el mal Bendice Señor A esos seres Para que también Puedan ser transformados Y el mal que contra mí Lanzaron Se los devuelvas Se los devuelvas a ellos Y que caigan en las trampas Que contra mí planearon Bendice mi vida Mi alma Mi hogar Mi familia Mi trabajo Bendice mis esfuerzos Bendice mis esfuerzos Por intentar dar Lo mejor de mí Bendice este deseo De poder agradarte Bendice este deseo De poder acercarme a ti Aunque el mundo Me intenta apartar Y arrebatar De tu lado Quiero alabarte Y bendecirte Por todas las cosas Que me das Quiero bendecirte Adorarte Y glorificarte Y darte gracias Por el amor Que sientes por mí Señor mi Dios Cada noche contigo Es un mar de esperanzas Siento paz En estos minutos Que a tu lado Puedo compartir Sincerarme contigo Abrir mi corazón Solo tú Puedes entenderme Y darme paz Yo sé que cuento Con tu bendición Porque me amas Y con tu protección divina En medio de las tribulaciones Ayúdame A siempre poder sentir Tu presencia Y saber que en esos momentos Más oscuros Tú estás allí Para iluminar Tú conoces bien Mis debilidades Y mis limitaciones Tú sabes Todos los errores Que me llevan a faltarte Y a faltarle A mi prójimo Y me atrevo A presentarme Ante ti así Porque me amas Porque tú Me das oportunidades Para ver Que mis días Oscuros Pueden cambiar Por días llenos Por días llenos De luz Y de paz Aunque yo crea Que no lo merezco Tú me haces Levantar La esperanza Para una vez más Elevar mi clamor Al cielo A veces A veces siento Que me pones A prueba Prueba de tu gran amor De tu gran compasión De tu insondable misericordia Y me permitirá Y me permitirá Señor Recomenzar una nueva vida Y dame amor Y dame paciencia Y dame confianza Tú sabes Lo difícil que es El trago amargo De la cruz Tú lo viviste Y caíste Tres veces Y sufriste Señor Seis horas De agonía En la cruz Y te pido Perdón Por la maldad De tu pueblo Lo que a mí me falta Y espero de ti Sé Que con mi perseverancia Y mi deseos De ser transformado Con tu gracia divina Y con tu mano protectora Podré alcanzarlo Enseñame a amarte A ti cada día Y amar a mi prójimo Y enséñame a perdonar Dame la paciencia Que me falta Ante las pruebas Que aún Debo enfrentar Dame confianza En tu infinita misericordia Yo quiero en esta noche Con todo mi corazón Con toda mi confianza Puesta en ti Entregarte mi destino De manera confiada Y elevar hasta ti Una solicitud Muy especial Para que me libres De todo mal Para que no me dejes caer En la tentación Y me defiendas De los enemigos De los enemigos Con mi cuerpo Y con mi alma Mírame con compasión Cristo Así como en la cruz Clamaste a nuestro Padre Y dijiste desde lo más profundo De tu alma Padre ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? El oí, el oí, el demás Abactaní Hoy de mi corazón te digo Padre soy débil Las pruebas Las pruebas Las pruebas me tienen Señor La vida destruida Y mis esperanzas Por el piso Ven, no me abandones Tú eres testigo Que he intentado hacer De la mejor manera posible Cada acto de mi vida Y como indigno pecador Yo te pido Mírame con compasión Soy humano Y sabes que cometemos errores He herido a hermanos Con mi proceder Quizás muchos buscan venganza Y me guardan rencor Muchos anhelan verme mal Señor mi Dios Te ruego Te pido Perdona todas mis ofensas Perdona mi culpa Y dame un corazón noble Para que yo también pueda perdonar Aquellos que me han ofendido Aquellos que me han traicionado Aquellos que me han despreciado Aquellos que me han pagado mal por bien Te imploro Señor Porque creo que puedes Protege mi vida Protege la vida de mi familia Y de mis amigos Protege nuestro hogar Nuestros bienes Protege y bendice nuestros sueños Y aparta de nosotros Toda mirada De envidia Todo ser malintencionado Y con tu poder Reprende al diablo Y a sus demonios Aquellos que Que acechan Y que intentan Obrar en nuestro mal Por la envidia Y el rencor De los hombres Bajo tu manto sagrado Envuélvenos Y haz de nuestra casa Tu hogar Quédate con nosotros Donde reine la paz El amor La unión Y la prosperidad Porque tu presencia En nosotros Hace grandes maravillas Te quiero presentar A los más tristes Y descarriados De mi familia Úngelos con tu gracia divina Toca esos corazones Permite que te conozcan Y sácalos de ese camino De perdición Y de oscuridad Te suplico Que me mantengas A salvo De los abusadores De los explotadores De las injusticias De los rencores De la envidia Y de la maldad De mis semejantes No permitas jamás Padre En el nombre De Jesucristo Que ninguna palabra De maldición Afecte mi vida O mis actividades Ven mi Dios A defendernos Y concédeme La fuerza Y la sabiduría Que necesito Para superar Cualquier situación Para salir siempre Adelante De tu mano Dios El altísimo Mi Dios Que todo lo puedes Y te pido Por el mundo Derrama sobre el mundo Una lluvia De amor y bondad Y permite Que en los corazones De la humanidad Nazca el amor Ese amor Que viene de ti Ese amor verdadero Que lava Que sana Que purifica Que transforma Que renueva Que da vida Y da esperanza Que en la humanidad Florezca la unión Y la generosidad Para como tú lo pides Poder amarnos Y ayudarnos Los unos con los otros Como tú esperas Con plena confianza Amado Dios Hoy te entrego Mi vida Cuerpo y alma Me diste Hoy con confianza Los pongo En tus santas Y benditas manos De Dios y Señor Y te pido Que me libres De los lobos Vestidos de ovejas Que abundan Señor Y nos confunden A diario Líbranos Del odio Disfrazado De amor Y de amistad Líbranos De la envidia Disfrazada De buen amigo Te ruego Orienta mis pasos Ayúdeme a retomar El camino Correcto Que lleva a ti Bendice Cada paso que doy Y si me llegase A desviar Toma mi mano Y hazme retomar El camino Llévame Padre Por destinos De esta vida Colmado de salud De cuerpo Y de alma Lléname de paz De tu mano Quiero cantar siempre Victoria En mis batallas Colmanos con bienestar Y abundancia Para que nunca falte Nuestro pan de cada día Y que podamos hacer Obras de misericordia Ayudando Aquel que necesita Y en esos momentos En que Nos encontramos Tristes Y dolidos Cuando necesitamos De un amor Ese amor Que viene de ti Capaz de transformarlo Todo Te pido Que me envuelvas En tu misericordia Me tomas En tus brazos Para sanar Las heridas De mi cuerpo Y de mi alma Señor mío En esos momentos En que clamo Al cielo Te suplico Que seas tú Escuchando mi clamor Y ayudándome A alcanzar Lo que más necesito Por mi paz Por la de los míos Y para tu gloria Te imploro En este instante Pon tus manos Sanadoras Esas manos De poder divino Que todos lo pueden Sobre mi cuerpo Y sobre mi alma Que estoy frágil Estoy débil Porque Solo tú Puedes Darle las fuerzas A mi alma Y a mi vida Las que necesito Porque Nos sentimos dolidos Cuando las personas Cuando las personas Nos hacen daño Por los maltratos Recibidos Por situaciones Por situaciones tristes Venga conmigo Que recorra Todo mi cuerpo Y toda mi alma Devuélveme la alegría Libéranos De los rencores Y del dolor Libéranos De los malos pensamientos E impuros deseos Que nos alejan de ti Y bendícenos Con un corazón nuevo Como el de Jesús Con grandes deseos Llenos de amar Llenos de alegría Y de bondad Como tú, Señor Aleja de mí Todo sentimiento Contrario a tu voluntad Aleja de mí Sus sentimientos De amargura Y sufrimiento Desata las cadenas Que la vida Nos ha puesto, Señor Por nuestra maldad Y por nuestra desobediencia Y que nos mantienen Atado a la desilusión Ven a liberarnos Ven A regalarnos Un nuevo comienzo Desaparece De nuestros pensamientos De los abusos Y las traiciones Porque tú Tienes el poder Y en el nombre De Cristo Padre eterno Libéranos Danos La victoria De la mano de Cristo Y por su sangre Derramada Permítenos tener El valor Y la fuerza Para abrir Las puertas De la prisión De nuestra alma Saca de nosotros Los impuros sentimientos Que nos mantienen Esclavos del diablo Y te ruego Lléname de tu luz Esa luz divina Que emana Desde la gloria eterna Y colma el mundo De nuevas esperanzas Bajo tu amparo Y tu guía Yo te doy gracias Por estos instantes Señor Sigue llenando Mi vida Sigue sanando Puedo seguir Pero sé que Tengo que descansar Con tu manto Sanador Toca en este momento A sus hermanos Que están pidiendo Sanación del cuerpo Y del alma Mira Señor Tú conoces Sus heridas Tú conoces Sus dolencias Tú conoces Sus temores Señor Tú que tienes Toda potestad Sobre toda enfermedad Porque el diablo Te conoce Y te obedece Libera en el nombre De Jesucristo Por su cruz Por sus chagas Por los azotes Y por el desprecio Por la traición De juda Y la negación De Pedro Obra Señor Obra Señor En este instante En esos cuerpos enfermos En esas almas Heridas y oscuras Obra Dios Altísimo Obra grandemente Y sana Y libera Y purifica Y restaura Y renueva Amado Dios Que nos estás Escuchando Padre Aquí al lado De Jesús Dejamos Toda nuestra miseria Y todo nuestro orgullo Y toda nuestra vanidad Y toda nuestra irreverencia Y poca fe Obra Obra Y gracias por escucharnos Gracias por tus maravillas Por tus promesas Y gracias porque Confío plenamente Que de tu mano Muy pronto Grandes Tempestades Y hermosas bendiciones Habrán de llegar Para alegrar la vida Tempestades de amor Tempestades de gracia Tempestades de misericordia Y de luz divina Y arrancarás De nuestras vidas Las tinieblas Las espesas Oscuridades Arrancarás De mi vida Todo dolor Toda falta de fe Toda desconfianza Y toda duda Me entrego del todo a ti Y todo lo que hagas en mí Lo acepto Y te doy gracias Hoy Padre Quiero pedirte Por mis hermanos Que están ahora Postrados A los que pido Hermanos y hermanas En el nombre De nuestro amado Padre Llevemos estas oraciones Llevemos estas meditaciones Al mundo El mundo tiene que sanar Pero el mundo sanará Cuando sane nuestro corazón Cuando sane nuestra alma Cuando encontremos La mano de Cristo Y de su mano Caminemos confiadamente Porque sólo así Amándolo Podremos agradarlo Antes de despedirme Quiero pedirte Muy especial Por cada hermano Y por cada hermano Que aquí están Clamando Señor Misericordia Con deseo De conocerte De mejor Y de acercarse A ti Por cada uno De ellos Padre Dios Te pido En el nombre De Jesucristo Te pido Para que cada uno De mis hermanos Que en este momento Claman a ti Sanen Se llenen Sus corazones De fuerza divina Te ruego Que sanes Toda enfermedad Te ruego Que sanes Las enfermedades También de su hogar Que tú guardes A toda su familia De todo daño Que los ayudes En sus problemas Que tus ángeles Padre Los protejan En sus caminos Que tú suplas Todas sus necesidades Especialmente La de aquellos Más necesitados De los hambrientos De los oprimidos De los adictos De los despreciados De los solitarios De aquellos sedientos De amor Sedientos de tu palabra Que traigas paz A sus corazones Trae tu Salvación A toda su familia Y a sus corazones Libera Señor De las tristezas Y angustias Su vida Su alma Y su corazón Que tu sangre Que tu sangre Los lave Los salve Y les dé Y les dé Un lugar En la eternidad El día Que sean llamados A tu presencia Ese día En que nos llames Señor Ten misericordia Pero mientras Llega ese día Enséñanos A poder Vivir El arrepentimiento Sincero El deseo De poder agradarte El deseo Señor De amarte Como esperas Por encima De todas las cosas Gracias Porque tu nos guías Nos proteges Y nos libras De todo peligro Tu das paz A nuestros corazones Cuando hay alguna tristeza Y estas siempre A nuestro lado Celebrando Nuestras alegrías Y nuestras victorias Gracias también Amado Dios Por el sol Que ilumina Cada nuevo amanecer Por el aire Que respiramos Por las plantas Por sus frutos Por sus flores Por la tierra Que pisamos Porque nos das Un cuerpo Para vivir en paz Permite que mañana En ese nuevo día Que nos regalas Todos los seres De la tierra Seamos Inmensamente felices Que recordemos Que tu bondad Es infinita Que tus planes Son perfectos Y que cada cosa Que estamos viviendo Es necesaria Para nuestro crecimiento Personal Son necesarios Por nuestra conversión Y salvación Que en esos momentos Duros de la vida No nos abandones Nos dejes sentir Tu presencia Y la confianza De saber Que de tu mano Saldremos victoriosos Permite Padre Que hoy crezca Nuestra fe Se multiplique En nuestras fuerzas Se renueve Nuestra energía Y que Todo esto Que nos hace falta En el diario vivir Lo podamos alcanzar En la paz De tu amor Y te daremos Gracias Cada día Y cada noche Si por alguna razón Hubiese alguna tristeza O preocupación En nuestra mente Te ruego Mi Dios Que seas tú Susurrándonos Al oído Palabras de amor Y de esperanza Y de aliento Que nos levanten Para que podamos Permanecer firmes Aún En medio De las dificultades De la vida Confiando Con certeza Que muy pronto Todos esos problemas Tendrán una solución Serán parte De un pasado oscuro Y que podamos Con tu luz Ver el resplandor De la alegría Y de la felicidad Amado Señor Que hermoso Que bonito Que grande Es sentir Tu compañía Gracias Y abrázanos En tus benditas manos Pongo esta noche Y cada nuevo día Pongo a mi familia Y pongo Señor Al mundo entero Una vez más Bendícenos Bendice nuestro hogar Nuestros seres amados Bendice nuestra salud Danos fortaleza Que nunca nos falte Techo, alimento Amor Paz Y salud Con tu hermosa Presencia Y protección Podemos vivir Confiados Que nada Nos faltará Y una vez más Gracias Porque te tomas El tiempo De escucharnos Porque respondes A nuestro clamor Nunca Señor Te alejes De nuestras vidas Y no permitas Que nada Ni nadie Nos confunda Ni nos aparte De tu lado Porque cada día Necesitamos más De ti Amén Gracias Gracias Soberano Rey Gracias 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 por estos momentos Tan maravillosos Gracias Gracias por tu luz divina Gracias Gracias por tu presencia Por tu misericordia Por tu compasión Gracias Gracias porque nos das la fuerza De sentirnos renovados Porque se disipan los miedos Cuando en tu presencia Con fe Nos dirigimos a ti En la oración Promesa de Jesús Ahora Señor Permítenos descansar en paz Que tengamos un sueño profundo Y lleno de ti Que reparemos nuestras fuerzas Que nos arranques el cansancio Y nos des Un deseo hermoso de seguir Porque de tu mano Cantaremos victoria siempre Ahora bendícenos Cólmanos de tu paz Devuélvenos la alegría Y acompáñanos siempre Con amor te lo pedimos Dios y eterno Señor nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gloria a ti Señor Aleluya Dios amado Gracias Señor Gloria a ti Señor Gracias Señor Gracias por ver el video.